¿Qué tal mi gente? Bueno, yo creo que la boda de Tamara Falcón e Iñigo Nieva va a dar muchísimo que hablar en los próximos días, las próximas semanas, incluso me atrevería a decir que en los próximos meses, si todo sigue discurriendo como está discurriendo y es que cacheos, en fin, comidas crudas, se está hablando de muchísimos detalles que nos han gustado a los invitados, que ya están largando en algunos medios digitales, como en el caso de Informalia, y bueno, también se han dado cuenta de un feo gesto por parte de la madre de Tamara Falcón, de Isabel Preiler, y que no habría gustado nada a nada más y nada menos que a Alfonso Aruz, a Elena Aruceros, que por cierto, día sí, día también están siendo líderes por delante de Ana Rosa, quitando algunos días que estén entrevistando a Pedro Sánchez, a Bascal o a cualquiera de los protagonistas que van ese próximo 23 de julio a concurrir a las elecciones generales, pero quitando esos días, realmente Aruceros está muy muy fuerte, y bueno, en un principio vamos a ver la portada, ¿vale? La portada, como la comentáis, es muy ligero, en un vídeo muy cortito y tal, y en un short, pues bueno, me gustaría así, es verdad, comentarla con vosotros y que vosotros me dierais vuestro punto de vista. O sea, primeramente, creo que estas fotos, normalmente las fotos de boda se suelen hacer los días previos, una semana antes, dos semanas antes, con tranquilidad, con los trajes, con la voz, o sea, de ambos, es verdad que no se suele, no se suele, no suele ver el novio como viste la novia y tal y cual, ni la novia al novio, pero es verdad que, bueno, para ser una exclusiva, pues no cabe otro recurso, ¿no? Como se diría en la justicia. Y bueno, aquí lo que sí veo por parte de él, ¿no? A ella no la noto bien, normal, ¿vale? Está lo todo guapísimo, todo lo que queráis, pero a él lo noto dos cosas, o que está excesivamente maquillado, o que le han hecho Photoshop en la frente, la tiene todo perfecto, sin arruguitas, no sé. Entonces, yo creo que lo natural vende mal, ¿no? Y al final ver esta foto, lo digo a modo de comentario, ¿eh? Que a mí me parece perfecto que se use el Photoshop y tal, cada uno que haga algo que crea conveniente. De hecho, incluso a lo mejor él ha dicho que no se lo hicieran y se lo han hecho. No lo sé, no lo sé, ¿no? Pero bueno, vamos con la noticia y es que por lo visto ha habido un feo gesto por parte, y vamos a la noticia que os decía, un feo gesto por parte de Isabel Preiler, la madre, a su propia hija en la boda. Y a mí me lo parece también, ¿eh? O sea, estoy aquí con Alfonso Arús, de que es una falta de respeto. El feo de Isabel Preiler en la boda se titula de Tamara Falcó, que indigna a Alfonso Arús, es una falta de respeto. Bueno, el presentador junto a su equipo ha analizado todo lo ocurrido en el enlace de la Marquesa de Griñón. Como sabéis, es un programa que fijarse, os iba a comentar, es un programa que sin ser Sálvame, pero le dan una vuelta de tuerca a las noticias también. No sé, también como zapeando, ¿no? Y la dan de otra manera. Oye, la dan con veracidad y tal, pero sí que es cierto que con sus bromitas, con sus zascas, con sus cositas. Y creo que puede ser, bueno, de hecho está siendo líder muchas mañanas, como he dicho antes, y creo que, ojito con este programa, porque ahora que Ana Rosa va a estar por la tarde y por la mañana no va a estar, ojito con que al final se cargue en la tarde y se cargue en la mañana en Telecinco. Ojito, lo estoy avisando. Bueno, dicho esto, vamos con la noticia. Llegó el gran día. Tamara Falcón se casaba este sábado y su boda llenaba de titular en los medios de comunicación. Con la portada de Ola, ya en los kioscos, los protagonistas, los programas, perdón, de televisión, han comenzado a comentar lo que se relata en la conocida publicación. Así, uno de los más madrugadores, Alfonso Arús, se ha mostrado especialmente duro con la madre de la novia, Isabel Preiler, en Arusero, por un feo detalle que tuvo durante el enlace. A ver, con respecto, no sé si sabéis cuál es el detalle, ahora lo comentamos, pero con respecto a, oye, pues Enrique, pues yo la he visto y hoy saludábamos. Ella es así, ella es muy simpática, ella va saludando, muy agradable, con la prensa, con la gente. El tema no va por ahí, pero sí que es cierto que en una boda, pues sí que considero que es una falta de respeto lo que ha hecho. Arusero se empezaba con la noticia del fin de semana, la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Tatiana Arús, colaboradora habitual del Espacio de la Sexta, se hacía eco de las imágenes más impactantes del enlace, como también de los invitados entre los que no estuvo Enrique Iglesias y sus looks, como ya hemos dicho en otro de los vídeos. Enrique Iglesias, pues bueno, se ha querido desligar, no sabemos el motivo. Ella tampoco lo comparte, no comparte los motivos, pero lo respeta, me refiero a Tamara Falcó, respeta que no haya ido, pero no comparte su opinión. Y bueno, no sé si nos llegaremos a enterar, si hurgará un poquito en la herida Pablo Motto próximamente. A ver, ojalá, ojalá nos enteremos, ¿no? Bueno, precisamente uno de los nombres propios de la boda, aparte de los novios, fue el de Isabel Preiler, que estuvo, según Arusero, muy sonriente en todo momento. Sin embargo, no todos fueron piropos para la madre de Tamara Falcó, ya que Alfonso Arus no dudó en criticarla al escuchar de boca de su compañera de programa, Tatiana Arú, que la socialité había llegado 45 minutos tarde a la celebración. Y es lo que digo, yo ni entendí que Íñigo Nieva llegara media hora tarde de lo previsto, insisto, de lo previsto, ni que la madre llegue 45 minutos a la hora que se dijo que iban a comenzar la boda, ¿no? Con lo cual, no lo entiendo, no por nada, sino porque cuando tú vas a ir a un evento tan importante, y sobre todo de un familiar, de un hijo o algo, o sea, yo, si tengo que estar allí, yo es que soy de llegar antes a los sitios, no sé vosotros, y yo, para algo tan importante, no es que llegase antes, yo es que estaría hasta aburrido de esperar allí. Entiendo que muchas veces todo tiene un protocolo, sobre todo en estas voces tan, ¿no? De gente muy famosa, con títulos y nobiliarios y todas estas tonterías, y entiendo que a lo mejor, oye, estás lista ya, pero bueno, tú tienes que llegar puntual. O sea, ni 10 minutos antes, ni 10 minutos después, puntual. Vale, eso lo puedo llegar a entender. Pues bueno, te esperas tres calles más atrás, en un coche con los cristales tintados, y cuando sea la hora, pues, estás dos calles más atrás y entras. Pero sí que es verdad que me parece una falta de respeto, sobre todo para su hija y para los invitados, llegar 45 minutos tarde siendo la madre de la novia, ¿no? A mí esto no ya en esta boda, en general, me parece una falta de respeto para todos los invitados. Manifestaba indignado el presentador de Aruxeros, con el calor que hace llegar 45 minutos tarde, me parece una falta de consideración para todos los presentes, aseveraba a Alfonso Arús, al que no le valían las justificaciones que exponían los colaboradores como posibles causas de la tardanza de Isabel Preiler. Me da igual, comentaba el presentador Angie Cárdenas, de Tuliana del Espacio, que le explicaba que era una técnica habitual de los famosos para asegurarse de que cuando llegasen ya estuvieran todos los invitados en el convite y no hubiera ningún rezagado. A ver, yo no sé si esto es exactamente así, en la boda de Raúl Prieto cuando estuvimos el otro día fueron llegando poquito a poco, unos llegaron muy pronto, otros un poco más tarde y los novios los últimos, evidentemente, pero llegar más tarde que los novios me parece una falta de respeto. Evidentemente Kiko Matamoro, por ejemplo, llegó tarde por un tema de perder el ave. Hombre, se entiende, ¿no? Si es algo así, mira, que iba un poco con el tiempo justo, que también, también os digo una cosa, yo no cogería el ave justo, cogería el anterior, pero bueno, sí que es cierto que si es porque has perdido el ave, porque yo que sé, ha habido un ataque o cosas así, se puede llegar a entender, pero porque sí, pues a mí me parece una falta de respeto, ¿no? Encima le quitas el móvil y le tienes 45 minutos ahí soportando el calor. Criticaba Alfonso Alú delante de las cámaras de la sexta. Yo entiendo que la novia entre un pelín tarde, pero no la madre de la novia. Zanjaba el presentador de Alucero sobre el feo detalle de Isabel Preigler. Bueno, mi gente, pues hasta aquí el vídeo. No sé vosotros cómo lo veis. Si lo veis bien, lo veis mal, que os paso en vuestras bodas, la de vuestros hijos, la de vuestros padres, si todo fue en orden, si ha habido tanta locura como aquí, tanto en la comida, problemas de cacho con móviles, en fin, estas exquisiteces que se piden en las bodas de hoy en día de los famosos, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.